Mucho se habla de la empresa quebrada Petro Perú, mucho se habla de también la dañina Cedapal, pero muy poco se habla, incluso dentro de los círculos de política, de Corpac. ¿Qué es esta empresa que, por supuesto, es estatal y que ahora está en el ojo del huracán? Pero recién ahora, en realidad, es una empresa monopólica estatal que le hace un gran daño a la competencia en el Perú y, por supuesto, al ser de gestión estatal, es una empresa ineficiente, una empresa que también le cuesta mucho dinero a todos los peruanos y los resultados son los que estás viendo en pantalla. Vuelos cancelados, miles de pasajeros afectados, muchos turistas que no van a poder venir al país porque ahora van a tener que comprar vuelos para su país de origen porque nadie se va a hacer cargo de todas las pérdidas que tengan que asumir y un montón de problemas que ha causado un apagón, como si estuviéramos, discúlpenme la comparación, pero en Venezuela, donde hay apagones prácticamente cada dos días porque los generadores, que obviamente los maneja el Estado, no les hacen mantenimiento y un montón de medidas. Entonces, vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, reviente el botón de like, comparte este programa con más amigos, sobre todo los que estén bastante indignados por este tipo de noticias, ya que la verdad es que no pueden haber este tipo de fallos porque se afecta un montón de personas, al igual que las empresas de tanto luz como agua deben funcionar todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, perfecto, porque es algo tan vital como el agua. Al igual que eso, los vuelos, por supuesto, tienen que estar suficientemente pulcros porque también se juega mucho dinero y las vidas de las personas, sobre todo en el tema de los controladores. Así que compártelo para todas esas personas y ahora sí, no me enredo más y vamos. Bueno, para empezar, yo sé que tú has escuchado de Petro Perú, has escuchado de CEAPAL, pero poco se habla de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Sociedad Anónima, Corpa que sea, que es una empresa que está bastante paralizada. Y una empresa dañina por múltiples motivos, porque a cada rato tiene paralizaciones, ha tenido incidentes como el del año pasado, tiene huelgas, huelgas y huelgas por los 3, 4 sindicatos que tiene, es una empresa que no funciona bien, una empresa por supuesto estatal, que por supuesto no se va a hacer cargo de ninguna pérdida que ha causado antes ni ahora. Mejor dicho, vamos a centrarnos ahora, me retracto, vamos a centrarnos ahora, que ahora no se prevé que vaya a indemnizar a las personas que han sufrido esto, no se prevé hasta que se declare lo contrario, lo cual sería excelente. Y ahora, por todo esto, vemos acá lo siguiente, la paralización del aeropuerto internacional, Jorge Chávez, que ha sido una vergüenza que se ha sabido en todos los medios internacionales, uno de los principales puntos de entrada al país debido a un cortocircuito, ha desatado una enérgica condena en el Congreso este domingo, mientras el titular del Parlamento, Alejandro Sotro, inspeccionó el aeródromo, la tercera vicepresidenta, Roselia Amuruz, solicitó al citar urgente al presidente de Corpac, José Luis Barrios, para que explique la situación de emergencia. Y como digo, si nosotros nos quedamos solamente en lo de ayer, que se apagaron las luces, podría ser chistes de eso en muchos sentidos, pero no viene al caso, se apagaron las luces en el aeropuerto y se afectaron muchos vuelos y miles de pasajeros ahora están en Sao Paulo, otros están en Santiago, otros en Bogotá, otros en Quito, otros en La Paz, incluso por ahí vi a alguno en Argentina, si es que mal no recuerdo. Esto no debería cegarnos en lo verdaderamente importante y es la falta de competencia. Y es que el tema principal que nos debe quedar de todo esto, o sea, no solo quedarnos en la indignación y pedir que Corpac funcione mejor, como normalmente se hace, porque normalmente vemos servicios públicos, lo vemos todos los días, pistas, vereas, todos servicios públicos funcionan mal, burocracia, todas las entidades del Estado funcionan muy mal y normalmente se pide que, bueno, se cambie al gerente y funcione mejor, cuando en realidad no deberíamos pedir eso, porque eso de verdad es que va a quedar en nada, es muy ingenuo, hay que pedir que esas funciones pasen al sector privado y que el Estado no se engarra absolutamente nada, porque no le vamos a confiar nuestro futuro, nuestra privacidad, nuestro tiempo, nuestro dinero a los políticos. No sé si tú, yo no lo haría, pero si tú quieres hacerlo, bueno, y es tema de cada uno, ¿no? Lo verdaderamente importante es este artículo que lo hace el señor Evans Avedaño, que les recomiendo que lo lean, lo van a tener abajo, sobre la liberalización del tráfico aéreo. Este es la madre de las batallas que nosotros deberíamos, por supuesto, comentar. Y es que la liberalización, como él pone, la liberalización del sector no debe limitarse únicamente en otogar mayores derechos de tráfico aéreo, sino que requiere de un ambiente de negocios adecuado, libre de marcos regulatorios onerosos que tienden a aumentar los costos de hacer negocios. ¿Ok? Y es que el Perú suele negociar estos derechos bilaterales les recomiendo que lo lean para que lo puedan tener más claro, pero bueno, un pequeñísimo resumen aprovechando todo esto. La industria de la aviación en el Perú está parcialmente liberalizada, no está liberalizada del todo. Eso, primer punto. A pesar de ello, en la última década se han experimentado altas tasas de crecimiento anual en el número de pasajeros internacionales y domésticos, superiores al 10%. Conforme a los tratados internacionales, existen nueve libertades o derechos de tráfico aéreo en que los estados otorgan a las aerolíneas extranjeras para que éstas puedan utilizar el espacio aéreo de un determinado país. El Perú suele negociar estos derechos en acuerdos bilaterales otorgando sólo cinco de estas nueve libertades, lo cual impide el desarrollo del sector en todo su potencial. Esto es lo verdaderamente dañino. Sólo cinco de las nueve libertades aéreas funcionan en nuestro país. Si tuviéramos las nueve, podríamos rebajar un montón los costos de viajar en avión para todos los peruanos. Pero ¿por qué no se hace? Por intereses políticos, burocráticos, igual muchas empresas no quieren que se haga para seguir manteniendo oligopolios. Esto es un ataque al libre comercio y obviamente lo hace el Estado porque por más que las empresas no quieran competir, el que toma la decisión es un político, un burócrata, el Estado. Ok, entonces limitar los derechos de tráfico aéreo restringe la competencia entre aerolíneas. Para dar un ejemplo, la octava libertad hoy negada en los acuerdos bilaterales celebrados por el Perú permitiría el cabotaje entre el sector aéreo, es decir, la posibilidad de que un vuelo de un aerolíneo internacional que venga al extranjero a un aeropuerto regional pueda conectar con otra región. O sea, es gravísimo y como digo, la existencia de empresas estatales como Corpac no ayuda absolutamente en nada, ya que Corpac señaló que cortocircuito en pista de aterrizaje del Jorge Chávez se originó en el cableado subterráneo. ¿A qué se vio el apagón? Bueno, en barrios detalló que el equipo de Corpac se acercó a la pista alrededor de las 6 pm este domingo, momento en que se informó de la suspensión temporal de las salidas y llegas de vuelos y que tras 10 horas de trabajo se detectó el origen del problema se detectó la falla a las 4 y 35 y se levantó la falla hicieron las pruebas y entregaron donde está y encontraron donde estaba el cortocircuito lo repararon pero hoy tuvimos una falla del regulador se arregló y quedó operativa la pista no había plan de contingencia señaló el presidente de Corpac empresas responsables no existía un plan de contingencia porque no estaba previsto justamente para eso son los planes de contingencia para temas que no están previstos pero bueno que existan fallas en cableados internos que está debajo de la pista de aterrizaje existe un plan de contingencia pero no para estos casos no voy a decir nada porque ha sido un tema de cableado que está debajo de la tierra bueno recordemos que esta es una empresa estatal yo lo voy a seguir recalcando lo voy a seguir recalcando se instaló en 2010 y nunca había pasado debajo de la tierra vienen los cables que vienen con un aislante para este tipo de cableado no existe un mantenimiento programado ay dios mío ok ok entonces este bueno me gustaría saber qué opinas de todo esto ya esto ha abierto para o sea esto es malísimo lo que ha pasado porque esto le va a costar mucho dinero al país pero dentro de todo lo malo algo bueno que podemos sacar todos nosotros de esto es que se abre la caja de Pandora del tema y Corpac se pone al sitio al igual que pedimos la privatización de Seapal pedimos la privatización de Petro Perú empresas que le hacen un daño enorme al país hay que pedir lo mismo con Corpac y que se den las libertades aéreas a nuestro país que no solo se utilicen cinco de las nueve se utilicen las nueve para que nos veamos beneficiados literalmente los políticos nos están haciendo un daño y si quieres saber más de eso te voy a dejar el artículo abajo en los comentarios por favor lee lo que es sumamente importante así que bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa un saludo y hasta pronto ¡Gracias!